¿Es la Kimberly? No, 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 no tiene cara de Kimberly. No, no. Ella es la belga. ¿De qué belga hablas? ¿De la que conociste en Punta Sal? Sí, sí. Pero resulta que al final no era belga. Entonces, ¿de dónde es y qué hace en la casa de los maldines? Debe ser familia de la señora Francesca. Sí, podría decirse que sí. Es la hija del chef Nadizón. ¿Hija de Diego Montalbán? Entonces es pitu casa. O sea, mañas, es una Montalbán. Bueno, hijito, debes dejar de frecuentarla de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué tengo que dejar de verla? Porque los Montalbán ahora son nuestros enemigos mortales, sobrino. Diego Montalbán es la principal razón por la que somos pobres otra vez. Ese hombre no es una buena persona y dudo mucho que su hija sea diferente. Con Alesia en la casa podremos compensar esa necesidad de afecto y compañía que Francesca necesita. ¿Usted debería traer a su hijo también, Mesías? No. Cristóbal está estudiando como corresponde. No quiero que se desconcentre. Déjalo a él tranquilo. Que triunfe en la vida. De acuerdo, Mesías. Bueno, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, ahora, el siguiente paso a gratinar el salmón. Me refería a los González, Mesías. Ah, con ellos hay que tener mucho cuidado. Tal vez sea el momento de contratar una empresa de vigilancia permanente. Disculpe que me entrometa, pero escuche que requieren ustedes de una empresa de vigilancia. Sí, Peter, debemos proteger nuestros bienes de los que acaban de llegar, pero debemos contratar los servicios de una empresa seria, respetable y con tecnología de punta. Si me permiten una sugerencia, conozco una empresa de esas características. Puedo hacer una llamada para que den el presupuesto y asunto arreglado. Bueno, eso sería de mucha ayuda, Peter. Ok. Muchas gracias, con permiso. Muy bien, muy bien, pero vamos un poquito más atrás, ¿ya? Vamos un poquito más atrás, pero con calma, con calma, por favor, con calma, con calma. Ahora más para este ladito, para este, eso, empújale, empújale, pero no tanto, no te pase la línea. Vamos más allá, más acá, más allá. Ahí está bien, ahí está bien, muchachos. Les agradezco. De ahí les chapeo para la gaseosa, ¿ya? No se preocupen, muchas gracias, ¿ah? Ustedes sí que son bacanes. Ay, 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 ay. Este barrio está increíble, ya vuelta, ya. Y las casas, y los edijuicios, ni qué decir. Maravilloso. ¡Faix! ¡El Peter! ¡Ese Peter siempre acordándose de los amigos! ¡Gracias por contratarme, Peter! ¡Ah, Peter! Te he traído tu bellaco que tanto te gusta, ¿ah? ¡Claro, Peter! ¿Qué tal la comida? Ese salmón rosado, con pesto de rúcula. Oh, delicioso, exquisito, como todo lo que haces, mi amor. Me saqué la lotería contigo. Eso debería decir yo, amore mío. Llegaste a mi vida en el momento preciso. ¿Y dónde se casaron? ¿Le cuentas tú o le cuento yo? Ah, ¿le cuento yo? Sí, tú eres más gracioso. ¡Franc y yo estábamos disfrutando de una deliciosa comida en el Aspic! Cuando llegó el momento del postre. Y Dominic, que es el chef principal y muy amigo mío, nos envió un camarero con una pequeña esfera de chocolate. Yo le di una jarrita a Francesca con un chocolate suizo finísimo y ella empezó a echarla encima de la esfera. Yo le dije, quiero que descubras nuestro futuro. Echó, echó, echó y de pronto descubrió una cajita de cristal. Dentro estaba el anillo de compromiso que compré en la joyería más exclusiva de París. Y ahí fue cuando le dije, Francesca Maldini di Paolo, ¿quieres casarte conmigo? Y ella me dijo, ¡Wiii! ¡Wiii! Yo grité de felicidad, nos abrazamos, nos besamos apasionadamente y una semana después, frente a un juez de paz, nos declararon Marie et femme. Peu, baissez-le, Marie-E. No sabía que eras tan romántico, papá. Ah, yo tampoco, pero Francesca me inspira eso. Señor Diego, ya me encargué de contratar la seguridad que me encargó. Eres muy eficiente, Peter. Muchas gracias. ¿Has contratado seguridad para la casa? En realidad he contratado seguridad para todas las nuevas lomas. Como presidente de la Junta de Propietarios, tengo que hacerme cargo. ¿Y qué empresa de vigilancia has contratado? Es una empresa muy seria que cuenta hasta con dron de vigilancia. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que se han mudado al frente. No podemos quitarles el ojo de encima. Francesca, ¿de verdad la gente que vive al frente es tan peligrosa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué suena? ¿Qué es esa vaina? ¿La que me sigue, creo? ¿Está guaman? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Son de qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Qué fue, hermano? ¿Te voy a bajar? ¿Estás atrevido, güey, güey? ¡Ah! ¡Yo ayer, Joel! ¡Échale, Joel! ¡Échale, Joel! ¿Qué es ese, Joel? ¿Qué es acá? ¿Qué tal? ¿Acá, pues? ¿Ah? ¿Qué es acá, fe? ¿A qué no sabes? No, no sé. Ah, no te has enterado. ¿No, no? ¿Qué? ¿No te han dicho? No, nada. Uy, Joel, te hacen nada. ¿No te han informado? No, nada, 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 nada. ¿Nada, nada? Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. No, ya, ya. ¿Vas a hablar o no? ¿Qué es eso acá? Sí, sí, te digo. Soy el nuevo agente de seguridad de las nuevas lojas, pues, Joel. ¡Ese, Joel! ¡Ay, ya, ya, chalo! ¡Echale, bien, hermano! ¡Claro, pues! ¿Está bien aquí hoy? ¿Esa daña es tuya? Sí, me lo dio al Peter y la Asociación de Propietarios para hacer mi ronda diaria. Es tecnología de punta. Ah, mal, ya. Está bien, está bien, está bien. Bueno, espero que no sea dormilón, pues, igual que tú. No, ¿qué estás hablando, Joel? Yo no soy dormilón. Esa es una estrategia para despistar al enemigo. Soy experto en eso. Mira, mira. Hola, amigo, hombre, ¿ya? Voy a comer ya. Ya, pero ¿viste? Ah, sí, sí. ¿Viste? ¿Parecía dormido a ti? Sí, sí, bien. ¿No estás? ¿No estás? Yo sé. Bien jugado, bien jugado. Ya, ya, que te vaya bien. Cuéntate. Ya, ya, ya. Aló, aló. Ese. Vamos, troncito. Vamos a seguir con nuestra ronda. Servido. No, 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 no. Viejito. Siéntate que te llevo tu almuerzo. Ah, viejita. Gracias, gracias, gracias. ¿Y Jaimito? Ah, no, quiero almorzar. ¿Y ese milagro? ¿No te enteraste? Ah, ¿de qué? ¿El Félix? ¿Qué pasó con el Félix? No me digan que le cayó una bala perdida y se murió. No, pero está trabajando como guachimán aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? Sí, está acá afuera. Es más, está jugando con su dron. ¿Con su dron? Sí. Bien, bien. ¿Otra cosa, sí? Bien. Hola, familia González. Saludan a la cámara. Hola, Teresita. Hola, Junior. Hola. El hijo que casi tuve. Tecnología, ¿no? Sí. De punta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No debieron dejar que el Félix se quede. ¿Pero quién lo ha contratado? A la Pixiris y la asociación de propietarios. Es más, ellos son los que le han dado el dron. Pero yo pensé que eso era lo que me querían decir. No, 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 más bien te íbamos a hablarte de lo que pasó con Gemito. Ah, ¿qué pasó con mi hermano? ¿El que está mal? Charo. Ay, no sé cómo decirlo. No, no, no. Dilo nomás, vieja. Suelta, suelta, suelta. A ver, a ver, a ver. Las cosas claras y el chocolate expreso. Ah, bueno. Jaimito se ha fijado en la hija de Diego Montalbano. Álale. ¿Qué, qué, qué estás hablando? Tranquilo, joven. Por favor. No, no, no. ¿Me están cocheñando? No, no, no es broma, sobrino. No, no es broma. No, lo vimos con nuestros propios ojos. No, no, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo Jaimito conoce a la hija de los taragües de Montalbano? No es la misma chica de Punta Sal. Ah. ¿La belga que no era belga? Me dijo que solo eran amigos, pero cuando le dije que no era bueno que cultivara esa amistad, me dijo que no lo iba a dejar de hacer y se fue para su cuarto. Pero, vieja, eso quiere decir que si es la hija de Montalbán, esa chica es... Es... Pituca. Pituca. Alucina. Y eso no es lo peor, sobrino. Parece que va a vivir al frente, en la jata de la Maldini. No, 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 no puedo permitir que la historia se repita. No puedo. Ay, Dios mío. ¿Cómo es eso que te has enamorado de una pituca? No, 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 no Gracias.